De última hora, un potente terremoto de magnitud 6,1 sacude la región rusa de las Islas Kuriles. Un terremoto de magnitud 6,1 se produjo alrededor de las 8.49, hoy 1 de septiembre. El epicentro estuvo a unos 11 kilómetros al este de Severo Kuriles. El temblor se produjo a una profundidad de aproximadamente 146 kilómetros y probablemente se sintió un temblor de débil a ligero en partes del norte de las Islas Kuriles y en el extremo sur de Krai de Kamchatka. No ha habido informes iniciales de daños o víctimas como resultado del terremoto. Es poco probable que se produzcan daños importantes. Podrían pasar varias horas hasta que las autoridades puedan realizar evaluaciones integrales de los daños, especialmente en áreas remotas. Es posible que se produzcan réplicas en los próximos días. El evento no ha provocado ningún aviso de tsunami. La magnitud exacta del epicentro y la profundidad podrían revisarse en las próximas horas o minutos a medida que los sismólogos revisen datos y refinen sus cálculos. O cuando otras agencias emitan su informe. Por precaución, considere desalojar los edificios de varios pisos donde se produjeron los temblores hasta que las autoridades confirmen su integridad estructural. Vigile y planifique las réplicas.